Abarth ha lanzado una nueva edición especial, sí, una más. De este caso se trata del Abarth 695 Tributo 131, que como su propio nombre indica, hace referencia a aquel mítico Fiat 131 que compitió en rallies entre los años 70 y los años 80. Este nuevo Abarth 695 ha sido decorado de la misma manera para intentar imitar y sobre todo homenajear aquel mítico coche de la marca Fiat. De esta manera Abarth incluye también en el coche los escapes Monza como viene siendo típico y los frenos Brembo. El motor será el mismo que el resto de la gama, el 1.4 turbo Jet que rinde 180 caballos. Haciendo homenaje al nombre del nuevo Abarth se registrarán solo 695 unidades a nivel mundial.